Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenido a un nuevo video. Soy Lilia Umelis y esta es la continuación del video anterior donde les mostraba las decoraciones de Walmart que están trayendo para esta Navidad 2023. Ahora nos vamos a mover a otro pasillo, mis amores. Y como pueden ver, aquí tienen los árboles navideños para colocarlo en el porch o en la galería. No hay tanta variedad, pero lo que tiene es también bonito, mis amores. ¿Qué les parece? Yo siempre he querido un árbol de esto, pero nunca se me ha dado la oportunidad. Y siguiendo caminando, mis amores, me encontré con este pasillo donde están los nacimientos y están bien hermosos. Miren este con luces. Este también tiene música, aunque no le dejé la musiquita porque en la tienda también había música y por el asunto de copyright. Como pueden ver, hay una gran variedad, mis amores, de nacimiento para todos los gustos, todos los bolsillos y de todos los tamaños. Yo me compré uno de este con la estrellita porque me gustó mucho. Pero también hay otro más pequeño que no tiene una estrellita, mis amores. Ya estoy visitando ustedes. También lo tiene en cerámica, como lo ven ahí. Y por aquí están estos hombres de nieve que se me hacen bien bonitos, mis amores. Y también hay decoraciones de pajaritos para que le encanta decorar con estos pajaritos rojos que son divinos. Y miren también esos cuadros de pajaritos, mis amores. Así que, si queráis decorar de pajaritos este año, aquí hay bastante decoración con este tema. Y siguiendo caminando por este pasillo, mis amores, me encontré con más moños. Se recuerdan que en el video anterior les había mostrado los otros moños que tienen aquí en la tienda de Walmart y las otras coronas también. Y aquí me encontré con más mis amores. Así que hay que mirar por todo el lado porque ellos no tienen como todo en el mismo lugar. También en el otro video les había mostrado campanas diferentes a esta. Y aquí me encontré esas doradas que están hermosísimas también. Y miren aquí las coronas, mis amores, para que tengamos ideas de nosotros queremos crear nuestras propias coronas. Aquí les muestro más nacimientos que tienen. También tienen nacimiento solamente en madera. Y ese spray que están viendo ahí es el que utilizo para mi árbol cada año. Saben que tengo más de cinco años con mi árbol. Todavía está en buena condición y yo siempre lo modernizo un poco con nieve. Y esta colección que ven aquí, mis amores, son del equipo de fútbol de Georgia. Así que es muy común encontrarse con decoraciones y adornos. Depende de la temporada con este tema de este equipo de fútbol, perdón, que es el equipo de fútbol de Georgia. Estos son unos santos grandes que tienen ahí en caja. Y eso, mis amores, se me hace bien hermoso. Miren los pajaritos. Esto lo vi el año pasado. Incluso me compré uno de estos que les estoy mostrando ahora. Y me gusta bastante. Tienen luces y tienen brillantina. Así que se me hacen bien bonitos estos adornos, mis amores. Y siguiendo caminando, ya estamos casi terminando, mis amores. Pero les voy a mostrar algo bien bonito. Así que quédense ahí. Sigan mirando. De estos pinitos también los pueden encontrar, mis amores, en la tienda de Ronald Reagan. Esto lo que les quería mostrar es esta pequeña colección que tienen aquí de Mickey Mouse. Se me hace bien bonita, mis amores, para las personas que tienen niños pequeños en sus casas. Así que no podía dejarles de mostrar esta hermosa colección. Que esta si no la vi el año pasado. Está bien bonita. Pensé que también eso tenían lucecita, pero no tienen. Pero aún así son bien bonitos. Y aquí arriba siguen las cosas de Minnie. Y creo que estos, mis amores, son de una película. Esta colección, pero no recuerdo el nombre. Así que si ustedes saben, me lo dejan en los comentarios. Esto es algo bien raro. Nunca lo había visto. Y esta es la colección del Grinch. Ya saben, bien. Muy usada aquí en los Estados Unidos. Y bueno, mis amores. Aquí les dejo con la colección del Grinch. Esto fue todo por hoy. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y sus likes. Que para mí son muy, muy importantes. Nos vemos muy pronto en un nuevo video.